Te quiero como sos Y no hay motivos para cambiarlo 100% tóxica, te quiero como sos Cuando en niña estoy Y me preguntas con quien hablo yo No te preocupes nena Te quiero solo a vos Y es que te quiero amor Y no pretendo cambiarte, no, no Cuanto te amo baby Eres mi tóxica Y es que te quiero amor Y no pretendo cambiarte, no, no Cuanto te amo baby Eres mi tóxica Eh loco, este es la banda del viejo Cuando en niña estoy Me preguntas con quien me escribo yo No te preocupes nena Te quiero solo a vos Te quiero solo a vos Y es que te quiero amor Y no hay motivos para dudar Cuanto te amo baby Eres mi tóxica 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 Y no hay motivos para dudar 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 Cuanto te amo baby Eres mi tóxica Y es que te quiero amor Y no pretendo cambiarte, no, no Cuanto te amo baby Eres mi tóxica 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 Gracias.